COSAMI, líderes en soluciones financieras. Nosotros tenemos la sensación como institución y como club que dejamos de ganar dos puntos ayer. Los chicos compitieron bien, los chicos crearon suficientes ocasiones como para ganar el partido. En una distracción nos empatan, es una pena, esto es de concentración. Pero en definitiva yo muy contento por la predisposición que tuvieron, por cómo afrontaron en un campo muy difícil, mucho calor. Va en contra del espectáculo, porque eso es imposible de jugar, imposible de correr y pelota rápida. Es decir, entiendo de que los horarios de ir a jugar con 36, 37 grados de calor, el aficionado creo que no va a ver nunca buen fútbol. Y después, bueno, nosotros predispuestos, con latitud, con unos jugadores muy verticales, yendo hacia adelante, controlando bastante a Santa Lucía en su juego. Y bueno, triste, enojado por el empate, porque deberíamos haber ganado, y seguir estando en la pelea de la clasificación. Pero bueno, demostraron que querían, que querían cambiar un poco la dinámica. Lo vi bien, lo vi bien, con las líneas juntas, ayudándonos mucho. Cristiani mata mucho a los laterales, laterales acompañando. Darío y Luis, porque no habían jugado juntos casi nunca, se complementaron bien. Arriba la sociedad, Vivanco, Camiani. Después tuve que poner a Leal de Central para que jugara con Rafa González. Y sí, hubo variantes donde no estaban acostumbrados a jugar. Por ser el primer partido, y en las condiciones que fuimos a jugar a Santa Lucía, creo que el equipo compitió bien. No le podían llamar la atención por falta de interés. Tuvimos una desconcentración, no nos supuso el gol. Si no hubiera sido así, creo que ya ellos no llegaban, y lo teníamos controlado. Y a la vez nosotros estábamos llegando mucho hacia arriba. Estoy satisfecho por la forma como atoran los chicos, como se comportaron. El resultado no me gusta, me gusta ganar. Yo quiero jugadores que salgan siempre a ganar, que tengan un ADN ganador. Y por lo tanto yo en cinco días estoy intentando mentalizar al jugador para que representemos de la mejor manera la camiseta de Serajú. No cabe duda que la localidad de Serajú hace que tú puedas llegar a las instancias finales. No ha sido así este año, hay decisiones muchas veces. Yo espero un equipo entregado, como jugó ayer. Vamos a jugar a las 8 de la noche, vamos a estar más frescos. La cancha va a estar rápida, la vamos a cortar finita para que hagamos un fútbol que uno pretende. Y vamos a hacer un fútbol de mucho ataque. Un fútbol donde la afición esté contenta con su equipo. Dependemos de los chicos, que siempre los futbolistas deciden, ¿no? Pero vamos a trabajar buscando el triunfo el miércoles que viene. Por experiencia me he demostrado que a mí me ha pasado que he visto jugadores en otros sitios y lo he fichado para ciertos clubes donde tenían un peso muy grande la masa social. Y eso lo ha hecho que no pudiera rendir, no competir. Lo ha achicado el futbolista. Creo que debemos elegir un futbolista, una parte del futbolista donde asuma, que viene a un club muy exigente en el entorno y cuando se ponga la camiseta de Celajú, si falla dos pases, tres pases, no pasa nada, sino que la siga queriendo tener. Entonces, tiene que hacer un análisis muy profundo, una radiografía muy buena del futbolista, no solo de pie, sino también que ADN tiene para competir de la mejor manera. Un análisis más profundo. Creo que en el fútbol moderno actual, no debes irte solamente por el futbolista de cancha, sino también qué pasa después de la cancha. Qué entorno tiene, qué convivencia tiene. Es decir, que sea más completo el ser humano futbolista. Yo entiendo, ayer las dos tarjetas fueron por entradas. No acepto las tarjetas por protestar o hablar al árbitro. El árbitro acierta, se equivoca, según los colores con que los veamos. Entiendo que ayer Darío entró fuerte en mitad de cancha y Juan Jack también entró fuerte en banda. Bien, tarjetas bien, hay que ser viril. No malintencionado, pero viril. Ahora las de hablar, las de hablar ya las vamos a controlar más. Ya con el club están marcando un reglamento donde las que sean por hablar perjudica al equipo en el presente y en el futuro. Entonces, esas las vamos a tener más controladas. Ayer, ayer, niñas generales, Rafa González y Milton Leán trabajaron muy bien como centrales con un futbolista complicado de marcar. El moreno es que el nueve. Y después, bueno, no hubo tanta desantensión. El segundo gol que nos hace es una distracción muy grande dándole la espalda al balón. Nunca hay que dar la espalda al balón, siempre hay que estar mirando el balón para ver dónde va. Pero bueno, eso en tan pocos días, muy difícil. Tantos hábitos corregir. Hay las cosas que se les escapan. Hablo con ellos individualmente para intentar inculcarles ciertas cosas en los puestos que están. Pero bueno, a medida que vaya transcurriendo ahora, domingo, miércoles. Domingo, miércoles es poco tiempo de trabajo. Mañana ya formar el 11 para que compita el miércoles. Después formar el 11 el viernes para competir el domingo. Ahora el trabajo es más mentalización y ganar los partidos. O competir de la mejor manera para que su afición esté... Ya que no logramos la clasificación, vea a su equipo que compite y lo da todo. Yo me debo con mucho respeto a los compañeros de profesión. Yo cuando llego, el que pasa página, en el cuerpo técnico que habrá intentado por todos los medios, sacar el partido hasta plundilla. Nunca me gusta hablar de lo anterior. Puedo hablar de todo lo que hago yo, a partir de lo que hago yo. Don José es una persona emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy, tuvo un problema. Su microbus no arrancó y por ello perdió su viaje. En el último año, ha perdido varios días por estar en el taller. Por eso, es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hi-Ice con el mejor financiamiento. 0% de enganche de Cosami. Cotiza hoy a través de WhatsApp al 7931-1600. Cosami, líderes en soluciones financieras. Cosami, líderes en soluciones financieras. Cosami, líderes en soluciones financieras.